Esta canción va para una chiquilla en especial, el ajo Cuando todo el corazón lleno en el lado Siento como fue toda mi ilusión Difícil nacer para mí Por demorar tus besos recuerdo nuestro amor Se usas de un corazón como tu enemigo Cuando lo que más tú amas me hace daño Quieres saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Con miedo en mi carga mía Me incliné de reclamar Lo que creía yo Adiós te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza No sentir No sentir No estuvo Por la vida Abandonado No sentir No sentir No sentir No sentir No sentir Y lo sientas tan bien Porque haces los años Mi corazón Mi corazón El cual estuvo siempre lleno de cariño y de amor para ti Y tú eres culpable Y tú eres culpable de que hoy me sientas así No sé Tal vez que yo Tal vez que yo prefiero detenerte a mi lado Y la mía Adiós te vas Adiós te vas No sé qué hacer Adiós te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza Para mi tristeza No sentir No sentir No sentir No sentir La vida Abandonado En un buen día Seguir Sin su amor ¡Suscríbete al canal!